El cielo se lea, la guerra después, vuelve a creer, la sangre es amarilla, déjate caer. Consuelame otra vez, porque no pienso volver, si lo tienes que ser, la vida es imprecisa, déjate caer. El sol no demora, a mi alma desentura, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies. El sol no demora, a mi alma desentura, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies. El sol no demora, a mi alma desentura, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies. El sol no demora, a mi alma desentura, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies. El sol no demora, a mi alma desentura, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies. El sol no demora, a mi alma desentura, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies. El sol no demora, a mi alma desentura, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies. El sol no demora, a mi alma desentura, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies. El sol no demora, a mi alma desentura, explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies.